Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la maestra Paola y estaré trabajando con ustedes el tema del debate. ¿Qué es un debate? Bueno, pues un debate es una discusión organizada entre una o varias personas. Esta discusión es dirigida por un moderador y tiene lugar ante un público. Bueno, si eso es un debate, entonces, ¿qué será debatir? ¿Qué es debatir? Pues debatir es exponer tu punto de vista con argumentos. El debate está conformado por un moderador, participantes y público. Para debatir se necesita usar argumentos. Los argumentos son ideas que te ayudan a defender tu punto de vista. Estos se pueden encontrar en experiencias personales, búsquedas de internet o libros y artículos. Un debate consta de tres partes. En la primera parte, el moderador presenta el tema que se va a debatir y da paso a los participantes para que, alternativamente, definan su postura con argumentos. En la segunda parte, los participantes hacen una última reflexión de forma libre si les da palabra el moderador. Y por último, en la tercera parte, el moderador le da la voz al público que dice quién de los participantes ha defendido mejor su postura y por qué. Bueno niños, con esto se termina el tema del debate. Espero hayan entendido y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!